Vamos a dibujar a Messi. ¿Ves que tenemos una cuadrícula a la derecha? Son cuadrados de 2 cm, pero los voy a agrupar de 4 en 4. Los estoy señalando unas marcas más fuertes. Y sobre esas marcas vamos a empezar a dibujar el contorno. Aunque parezca mentira, esta es la parte más importante del dibujo. ¿Por qué? Porque una vez que lo tenemos bien proporcionado, cada elemento en su sitio, al sombrear prácticamente ya podemos hacer cualquier cosa que se entienda bien. Lo más importante serán los ojos, la expresión de la figura, pero lo que sería el pelo, las orejas, la barba y otros detalles no necesitamos ser tan precisos. Eso sí, tiene que estar colocado todo en su sitio, en sus proporciones. Los ojos tienen que ser simétricos. La línea de los ojos, la nariz y de la boca paralelas. La oreja comienza casi siempre a la altura de los ojos. Todas esas cosas las tienes que tener en cuenta. Y una vez que lo tienes todo proporcionado, puedes empezar a sombrear. Fíjate que esos cuadrados de 2 por 2 los he agrupado en grupos de 2. ¿Lo ves? Ahí tenemos 3 filas y aquí 2 columnas. Podemos decir que la cara la podemos meter en un cuadrado de 2 por 3. Fíjate bien en esa proporción. ¿Dónde van los ojos? Prácticamente en la mitad. El ojo en el medio. Está la figura de 3 cuartos. Mira la oreja, ocupa un cuadrado. Todo eso lo tienes que tener en cuenta. Y a partir de aquí empezamos a sombrear. Como te digo siempre, esas líneas de encaje las tienes que hacer muy finas, sin apretar, para que no interfieran en el dibujo final. Yo te las marco fuerte porque muchas veces no se ven en el tutorial. Aquí tengo mi propio encaje. Aquí yo creo que lo vas a ver perfectamente. Lo he hecho un poco más fuerte para que lo puedas ver. Pero coincide prácticamente con el primero que te he hecho. Y comienzo a sombrear. Por cierto, en la descripción del videotutorial te dejaré un enlace a este encaje para que te lo puedas descargar y dibujarlo. Siempre comienzo con los ojos. ¿Por qué? Porque ahí está lo fundamental. Y si me salen mal ya directamente, empiezo otra vez otro dibujo. Fíjate bien. Primero sombreo en general. Y ahora voy sacando los detalles de la parte de arriba, las cejas, apretando un poquito más. Voy buscando los primeros oscuros. Cuando haga un detalle, te ampliaré la imagen para que lo veas mejor. Lo más importante, además de captar la expresión, es que sean simétricos. Si haces uno un poco más alto, un poco más bajo, la figura pierde toda su expresión. Si tienes bien hecho el encaje previo, ya puedes soltar el trazo que prácticamente tienes todo conseguido. Como ya te he dicho, lo que suelo hacer primero los ojos y en esta segunda fase voy buscando los oscuros. Voy oscureciendo esas zonas, todavía no muy fuerte, porque si lo haces muy muy oscuro, luego casi es prácticamente imposible borrar. Es mucho mejor ir de claro a oscuro poco a poco. Aquí perfilando y sombreando, con trazo muy suelto, perfilando y sombreando. Voy al pelo y trabajando ya ves con trazo suelto, perfilando, perfilo y luego sombreo, para intentar no salirme, claro. Para facilitar el trazo, muchas veces es conveniente mover el papel. Yo no lo suelo hacer en los videotutoriales porque me da miedo que salga del enfoque de la cámara. Y procuro hacerlo lo menos posible, pero debería hacerlo más porque se facilita muchísimo el trazado. ¡Gracias! La oreja intento hacerla con trazos muy sueltos, no redibujándola porque entonces queda muy mal. Hay, por ejemplo, unas pequeñas sombras para destacar y la parte interior buscando las grandes zonas que tiene, pero sin trabajarla mucho, simplemente insinuando todo. Con trazo muy suelto, muy suelto, buscando oscuros y claros y variedad de línea, pero sin retocar mucho, ¿eh? No lo retoques mucho las orejas. Aquí el trazo muy suelto, sin preocuparse en la ropa, pero cuando me voy a la cara, ahí ya tengo que tener mucho cuidado, ¿eh? Porque si lo hago un poco más grueso, lo engordaré y si cambio el perfil, la figura no funcionará. Ahora, en el pelo ya, otra vez, trazo suelto y decidido. Ahí voy buscando los oscuros sobre oscuros, siempre perfilando y sombreando con trazo suelto, pero ya cada vez más buscando el trazo más oscuro. Perfilando para no salirme y con trazo suelto seguimos. De nuevo, los ojos en detalle y, como ves, los trazos también son insinuados, sueltos, no hay nada completamente dibujado, se intenta insinuar más que dibujar. Buscando más detalles, más oscuros, más oscuros, más oscuros, más detalles. Esto es trabajar continuamente sobre el dibujo. Y, como te digo siempre, tienes que saber cuándo parar, ¿eh? No redibujes, insinúa, mira aquí el labio con las pequeñas sombras, la comisura. Ya estoy buscando casi, casi detalles finales. Con un lápiz duro ya voy a buscar los primeros toños de la piel. La piel no tiene que ser completamente blanca. En la cara tenemos un relieve y hay que insinuarlos, insinuarlos sin pasarse. Los dientes, muy importante, no los dejes blancos. Tienen algo de sombra y no los dibujes completamente. Insinúalos. Procura hacer los menos trazos posibles porque unos dientes mal hechos afean muchísimo el dibujo. Vamos con una nueva fase, buscando oscuro sobre oscuro. Aquí ya, movimiento, no digo que violento, pero sí fuerte y marcando. Pero como ya tenemos hecho desde el principio muy bien el encaje de la figura, como ves, podemos hacer prácticamente cualquier cosa. Fíjate en ese pelo como está completamente alborotado. Sin embargo, en su conjunto queda bien. Por otra parte, ten en cuenta que estos son dibujos rápidos que se hacen en unos 10 minutos. Si le dedicas muchísimo más tiempo, pues puede que te salga mejor o también peor. Sobre todo que el trazado sea suelto y bien colocado, bien proporcionado. Ya ves que vamos siguiendo la técnica, buscando los oscuros, teniendo mucho cuidado ahí en la boca. Y ya prácticamente estos sí que son finales. Los dientes no son blancos, como te he dicho antes. Hay que insinuar, hay que hacer trazos y trabajando. Casi se consigue más por el fondo que por la forma en los dientes. Así trazo muy suelto, decidido. Casi se consigue más por el fondo. En el cuello inferior siempre tenemos sombra, una zona de sombra. En el cuello y por la barbilla también tenemos una zona de sombra y destacamos la nuez, también con otra zona de sombra. Música 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 Bueno y los que me seguís con asiduidad ya sabéis que me gusta mucho colorear, bueno sombrear el fondo para destacar la figura. Lo voy a hacer rápidamente, lo voy a hacer rápidamente, como ves siempre con ese trazado diagonal, tú lo puedes hacer como quieras, pero el lápiz tumbado para que salga más rápidamente, ocupar más parte con la mina, más parte del papel, teniendo cuidado ahí en los perfiles. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado en el perfil de la cara, no vaya a ser que te metas y desfigures un poco la cara. Y rápidamente se va completando, ya te digo, trazo rápido, perfil del lápiz tumbado, la mina casi tumbada ocupando todo, apretando para destacar los claros. Y una cosa, siempre tienes que tener el claro más claro al lado del oscuro más oscuro para que destaque. Vale, últimos toques y lo damos por finalizado. Espero que te guste. Y nada más, ya te digo que en la descripción tienes un encaje para trabajar y a seguir dibujando. Ahí, muy importante, debajo de los ojos, esas sombras insinuadas, insinuadas porque si no parecerá una persona mayor, ¿eh? Muy suavecitas. Venga, hasta la próxima. Venga, hasta la próxima. Venga, hasta la próxima.